Hola que tal amigos como están bienvenidos y bienvenidos a este super mundo fascinante de la televisión satelital Hoy día vamos a hacer un vídeo para toda la gente fanática del fútbol Este es un satélite que ustedes lo conocen o para los que no conocen estamos hablando del CES-10 que está en 67W En este satélite pasan partidos por FTA o caso contrario para que tú le agregues alguna llave a determinadas frecuencias o TPs En este satélite por casi seguro en este año 2023 está pasando los partidos de Uruguay De la Liga Uruguaya quiero decir, de la Liga Argentina, de la Liga Boliviana y también de la Liga 1 de Perú Como vuelvo a repetir, algunos canales ocasionales se presentan cada fin de semana o cada partido que se va a jugar En FTA, o sea quiere decir canales libres para que tú lo puedas disfrutar Y también con algunas condiciones como por ejemplo para que algunas frecuencias tú le colocas algunas llaves Que no es nada complicado, por supuesto ¿no? Pues bien, hoy día vamos a capturar el satélite, ojalá que coincidimos con algún partido ahí Pues bien, vamos a capturar este satélite, ¿qué les parece? Empecemos entonces, vamos Pues bien, ya estamos aquí en nuestro televisor y también en nuestro decodificador Pueden ver, estamos usando este decodificador, ¿ya? Ya creo que ustedes lo conocen ya las que han visto mi video Pues bien, para capturar el satélite CES-10, que está en los 67 Wets Vamos a usar este TP, que es el 11304 Horizontal 34000 Pero ojo, ojito, como dijo mi abuela, ojo, ojito y pestaña y ceja Este TP no pertenece al CES-10 Este TP pertenece al satélite EUTELSAT-65 ¿Pero por qué lo estamos usando? Porque este TP es bastante fuerte y es más fácil de poder capturar, de poder agarrarlo, ¿no? De agarrar señal, quiero decir Una vez que agarras este TP, prácticamente encima de eso ya están los TPs del CES-10 O si posiblemente no lo capturas, están unos milésimos de movimiento Prácticamente están juntos Es posible también capturar los dos satélites a la vez O sea, hay que decir los canales, tanto que del EUTELSAT como también del CES-10 Lo puedes capturar al mismo tiempo los dos Porque está prácticamente ahí mismo O a milésimos A milésimos yo he tenido la oportunidad de capturar los dos satélites a la vez Pero este TP solamente lo vamos a utilizar para capturar la señal Porque este TP es bastante fuerte y fácil de capturar Pues bien, como ustedes saben ya, mi decodificador nos va a avisar cuando llega un sonido En este momento tiene este sonido Pero cuando ya captura la señal A ver dónde está el mute Cuando ya captura la señal va a ser un pitido un poco más fino Y eso nos va a avisar que ya ha capturado señal Este suena así Pero cuando ya captura la señal suena Ese es más fino, más fino, ¿no? Más agudo, quiero decir Así es que ahora sin perder tiempo Vamos a nuestra antena de Banda Cuba Nuestra antena OFF-C como dicen ustedes ¡Vamos! Bien, ya estamos aquí en nuestra antena Como ustedes pueden chequear Está en esta posición que es muy aparecido al Amazonas El Amazonas está en el 61 W Este está en el 67 O sea, quiere decir que un poquito más arribita Un poquito, nada más El Amazonas lo hemos capturado siempre en esta dirección Ahora, ustedes saben bien que el Amazonas Aquí en Perú, en el centro de Perú Está mirado para el lado este ¿Verdad? Para donde sale el sol Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a agarrar esto Y vamos a dirigirnos como Para este lado O sea, para la mano izquierda Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Mira, estamos avanzando regular Porque normalmente para la gente que siempre sabe de estas cosas Por aquí está el Star One El Amazonas está ahí, ¿no? Vamos a volver a repetirlo para que me entienda mejor, ¿ya? El Amazonas está ahí El Star One está más o menos ahí Pero vamos a más para la izquierda El Ispasap 74 Que es un poco más que ese sitio Un poquito más elevadito Está casi ahí Pero este satélite que es el 610 Está un poquito más acá todavía Ojo, siempre llevan en cuenta Que el satélite de Amazonas está para el lado este Bien Vamos a buscar, vamos a buscar Vamos a buscar Mira Para la izquierda Más para la izquierda Casi ya estamos Casi, casi ya Divisando O mirando para el lado norte Casi, casi ya Al lado norte sería ahí ¿No? Pero no Más o menos estamos aquí Y vamos a escuchar el sonido que va a cambiar allá ¿Ya? Ahí, ahí, ahí Mire, dejó de sonar, ¿eh? Y un sonido más pito Más agudo Titi, 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 titi Mira, movemos para aquí Ve Como tin ya de Santiago Tin, 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 tin Pero lo que vamos a hacer ahora Es un poquito para allí Perdió el sonido Pero no es que perdió el sonido Ahí está el sonido Vamos a llevar a la cámara Ya nos ha encontrado señal Bastante aceptable Así que la cámara Vamos a mover hacia allá Para Para llevar así Ya No, estamos matando Ahí hemos tenido problema con el este Ahí está Ahí está la señal Y el sonido Es Más agudo, ¿verdad? Más agudo Y eso lo vamos a comprobar con Con Esta Vamos a comprobarlo con esta Mira, ¿eh? Estamos haciendo el video casi sin editar Para poder Para que ustedes más o menos entiendan De qué se trata esto, ¿ya? Cambiamos otra frecuencia Mira, ¿eh? Ya Y ponemos una frecuencia Ahí Ponemos la frecuencia ahí Y ya está la señal Pero ojo, pestaña y ceja Le vuelvo a repetir Esta frecuencia Es del satélite EUTELSAT-65 Justamente este TPE Es de los canales Que vienen en ese code H.265 Pues bien Ahora Vamos a Afinar prácticamente Como ya hemos capturado Y en unos milésimos de movimiento Está Este ¿Qué te parece lo de Dejamos aquí el El este El decote... El... Vamos a ver Vamos a buscar ya Vamos a ver más arriba Ya para que la gente Más o menos entienda esto Ahí está Esto es el TPE Que nosotros debemos capturar Que es realmente del satélite EUTELSAT-610 Digo del satélite 610 No estoy confundido Ahora sí me voy a mover la antena Y acá debe de cambiar Ya de... Debe encontrar señal Debe cambiar en color verde Vamos, vamos, vamos Me estoy yendo hacia... A ver Ustedes no me ven Ustedes no me ven Ustedes no me ven Nada Ustedes no me ven Pero vamos a buscar Ahora sí la señal Como ya hemos encontrado Debemos ser a milésimas de movimiento A milésimas de movimiento Ahí está A ver, a ver Ya Como ya teníamos Ahí está Ahí está Ahí está A milésimas de movimiento Nada más Estoy aparte de afuera Con el micrófono Ya, ya, ya Ahí está Ahí está No, no, no Se pierde Pero como ya hemos tenido La frecuencia Esto nos va a ser Un poco más fácil A ver, a ver Ahí está Ahí está Pero debemos ganar más señal Ahí, espera un momento Mira, el satélite Capturar el señal Del satélite 610 No es nada fácil Es un poquito complicado Las señales No son tan fuertes La potencia de señal Quiero decir No son tan fuertes Y eso nos hace Un poco dificultoso Para poder capturarlo ¿Ya? Ya lo tenemos Ya el Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí A ver, a ver ¿Dónde están mis llaves? ¿Aquí están mis llaves? ¿Que no? ¿Han visto mis llaves aquí? ¿Qué desapareció? Yo he salido ahí He sacado mis llaves ahí ¿Dónde están? Creo que están allá No, no están ahí Ahí están ¿No están llaves ahí? Eso, eso, eso Muy bien Que viva adentro Ya, pequeños movimientos El satélite de 610 Es un poquito complicado Eso, eso Eso, eso Eso, eso Ahí está, ahí está, ahí está, se pierde la señal. Chavito, está grabando ahí. Creo que ahí está. Ahí lo que vamos a hacer es esto ahí. Se perdió. Como lo vuelvo a repetir es un poquito complicado capturar lo que es el 6-10. Porque la potencia de señal no es buena. Después de esta vamos a probar con la antena más grande. Ya. Vamos a probar con la antena más grande. Es un poquito complicado esto. Ya vamos, se lo 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 vamos a ver. Lo estamos haciendo en tiempo real para que ustedes también lo capturen porque no es cosa así de fácil. No sé si has visto en los videos donde lo capturan en cuestión de segundos. Ese es porque ya lo tienen dirigido ya. Lo único que hacen es volver al mismo lugar. Ya lo tienen ya prácticamente ya con el tornillo ya tornilladito. Con un pequeño movimiento ya lo capturan. Pero nosotros estamos tratando de hacerlo en tiempo real. Por eso nos estamos demorando. Y es mejor para que así la gente se dé cuenta. Porque a veces cuando no capturan se decepcionan y dicen no, ya no puedo. No es eso. No es eso. Sino que es un poquito complicado descapturar. Se perdió otra vez. Se perdió. Ahí está. Ahí está. Pero ahora, ¿cómo lo mantenemos ahí, la señora? El de abajo es la que oscila, ¿eh? O sea, sube y baja la potencia. Ya hemos llegado hasta cuánto? Hasta cuarenta y tantos, ¿no? Vamos, vamos. Supongo que en una antena grande, la señal quizás esté opuesta, pero un poco más fácil. Supongo que sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí la señal no está subiendo. Estamos con cuarenta y tantos. Queremos intentar ganar un poco más. Uy, ahí se perdió. Hmm. Creo que llegamos hasta treinta, luego se pierden. ¿No? Está bastante complicado. Ahí, 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 ahí. Ahí debemos de tener la señal. Pero se nos da. Se nos quiere, se nos viene, se nos baja, se nos baja, se nos baja. Treinta y seis, treinta y ocho. Ahí tenemos un poco de ganancia. Vamos a ir a ver ahí. Creo que hemos hecho todo lo posible. Ya sé que no es fácil, pero vamos a ir, a ver, vamos. Vámonos. Ya, listo. Bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido. Nos hemos cansado. Yo sé que la gente quizás se aburriría con el video, pero lo estoy haciendo para que ustedes se den cuenta que el nivel de calidad no es, no es fácil de poder capturar. Aquí hay otro TP. Este es el TP de, que hace poco, ¿te acuerdas que le estaba diciendo del 11304 horizontal 3400, que es del EUTELSAT-65? Mira cómo tiene frecuencia. Ah, tiene señal ahí, ¿ve? Pero no es del 610, por eso lo utilizo yo como para capturar. Alguien está pasando por, alguien está pasando por la antena. Alguien va a pasar por la antena afuera. Y este, está perdiendo señal. La antena, como ustedes pueden ver, está en el, la azotea. Este es, aquí hemos agarrado recién, ¿verdad? Y acá hay otro TP también. Mira, este es TP también, de, en este caso, cuando son ocasionales. Pero el Tita no tiene señal. Vamos a ver. Vamos a salir de ahí. Y vamos a poner, a ver, menú. Instalación. Y vamos a poner aquí... No, configuración de antena. Búsqueda. Listo. Vamos a buscar señal. Vamos a buscar señal. Bueno, como ustedes pueden ver, está buscando señal del satélite 3, 3, 300, 1, 304, 34,000. Ahí está en este momento. No sé si va a agarrar, porque este decodificador no tiene el code H265, ¿no? Y si por ahora ven cuenta los canales, pero no los va a abrir. Quizás tenga audio, sí, pero no lo va a abrir la señal. Porque tiene el code H265, a ver si ahí está, por ejemplo, ven. Ah, capturó de varios. Aquí ese es el... Esto es del... No, este no es. Este es del... ¿Con qué tp? ¿Con qué número hemos capturado? Con el 4,400 creo, ¿no? Vamos, vamos, vamos. A ti, a ti te vamos a ver los tps, ¿ya? Dice guardando. Vamos a salir de ahí. Vamos a evitar también que el video lo mostremos mucho, porque YouTube nos puede observar. Escucha, esto es para el tiempo del fin. Aquí, esto son de radios. No son para estudias. Es una profecía en relación al tiempo del fin. Esto creo que... Aquí va a tratar esa profecía. Estos son creo que del satélite Eutelsat. Lo que pasa no abre. Porque mi decodificador no tiene el code H265. Vamos a ver. Este, por ejemplo, es del Eutelsat. Guyana TV. El audio, ¿sí hay? ¿Escuché? El audio. Sí, el audio. ¿Esto te va a ver? Ese es el audio. Este es el... Este es el audio del satélite... Del canal del satélite de Eutelsat 65. Pero no abre porque mi decodificador no tiene el code H265. Vamos a ver. Episodio. Vamos a ver. Este es el de... Actualmente... Tus jugadores, hablando más activo. Van, quieren, bueno... Mira, este... Este... Uy, ahí, ahí. Este es el problema cuando aparece esto. Se actualiza de nuevo. Van a empezar a buscar todos los canales de nuevo. Este es el decodificador en este caso de Claro. Pero mientras pasa esto, ¿por qué te demora? Les explico. Acabo de abrir un canal que es de deporte, ¿verdad? Creo que está pasando la Liga Argentina. Este es el canal Red Fox. Red, 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 así como estás una... Red Fox, ¿ya? En ese canal pasan... Ese canal es FTA. O sea, quiere decir que está libre. Ahí pasan partidos, por ejemplo, en este caso de la Liga Argentina. Ya es seguro, porque siempre lo he visto ahí. Ya. No me consta de las más ligas como Uruguay, Boliviano, Perugano. No me consta que pasen en ese canal. La verdad, tendría que verlo. Pero lo que son de la Liga Argentina, sí. Ahí pasa. Eso es libre. Ahora, de ahí, hay otras... Hay otras frecuencias. Hay otras frecuencias que pasan partidos de la Liga Uruguaya, de la misma Argentina, también de la Liga Peruana, de la Liga Boliviana. Y de otros países, ¿ah? Pero ya en este caso utilizan una frecuencia y, por supuesto, te condicionan alguna llave. Pues bien, ya. Un canal hemos capturado. Vamos a hacer claro con otra antena más grande. Y supongo que vamos a capturar eso un poco más rápido, ¿no? Y a ver si por ahí se nos aparece alguna opción de alguna llave. Y ya vamos a intentarlo, ¿ya? Pero lo importante aquí es, señor, de que tú captures este satélite que es el CES 1067 WET porque en ese satélite pasan los partidos de las ligas casi de Sudamérica. Pasa, ya por seguro, tómalo, Uruguaya, Argentina, Peruana y de la Liga Boliviana. También en la Liga Chilena. Y de otras ligas que pasa ahí. Uno en FTA. Ocasionalmente también hay unos canales en FTA. O sea, ¿qué quiere decir libres? Todo de fútbol, ¿ah? Justamente, no sé si ahí aparece donde dice el paquete de fútbol, creo que dicen, ¿no? No sé si en este decodificador o en otros decodificadores aparece el MUXFootball, creo que quiero decir. MUXFootball. Pues bien, ahí pasa casi un fin de semana o viernes, sábado, domingo, hasta lunes, pasan de hecho los partidos. ¿Ya? Y algunos canales se abren ocasionalmente para que tú puedas disfrutar de ese satélite o de esa frecuencia y de esos partidos. Pues bien, tómale en cuenta eso. Lo que tienes que hacer entonces es capturar este satélite y posesionarte ahí y tenerlo ahí. Para cualquier momento, cuando hay opción o ocasionalmente se activa algún canal, a disfrutar de los partidos de la Liga que, no sé, puede ser Argentina, como digo, Boliviana, Uruguaya, Peruana, qué sé yo, ¿no? Y otras que te piden alguna condición que tú ya, pues, le tendrías que introducir alguna llave. Ya decía, pues, eso ya es a condición tuya, ya, eso ya depende de ti. Ya, no sé, lo buscas, lo consigues, hay force, ¿no? Por supuesto, hay mismo Facebook, están pasándote. Pues ya, eso depende de ti, ya, no, ya es como tú lo haces ya, en ese caso ya a tu habilidad. ¿Verdad? Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es capturar con una antena más grande para no tener este problema que tenemos ahorita, que la frecuencia de ataque se va, sube a 25, 30, 34, 40, a veces llega a 50 y se va de nuevo. Porque es milésimas nada más de movimiento. El satélite CES-10, la señal no es tan fácil de capturar así, 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 de facilito, ¿no? Es un poco complicado. Pues bien, vamos a ir con otra antena. Entonces ya ponemos pausa en otra antena y para mostrarles, voy a mostrarles también la otra antena para que ustedes más o menos tengan una noción de que si con antena grande es un poco más fácil o no. Vamos, vamos, ya, listo, quedamos entonces, ahora sí, pausa. Antes de eso vamos a, vamos a ver, a ver aquí. No lo muestro mucho los videos, lo hago porque por no tener problemas con, en este caso con YouTube. Mira, ahí dice Red Fox, ¿sí o no? Pues bien, vamos a poner ahí y mira lo que pasa. ¿Ya? ¿Qué es? Sin audio, ¿eh? Sin audio. Yo exactamente no sé quién está jugando. Ah, ese es el problema que pasa esto. Pero cortamos el video y nos vamos ahora con una antena más grande, ¿ya? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es capturar señal con la antena de 90 centímetros. Tenemos ahí una antena grandaza y con esa antena vamos a capturar, a ver si podemos capturar más señal y así podemos comprobar de que con una antena más grande nos puede ser un poco más fácil. Como ustedes han podido ver, hace un momento hemos padecido, hemos sufrido mucho para poder capturar señal, por lo menos hasta 40 y tanto por ciento, porque hemos llegado a 49, 50, luego bajábamos, fue complicado con una antena de 60 centímetros. Ahora vamos a capturar con una antena de 90. Vamos a volver a utilizar este TP que es el 11-304 horizontal 34.000, ¿ya? Así es que vamos ahora sí a capturar con nuestra antena de 90 centímetros. ¿Me ve? ¿Me ve? Sí, me ve. Muy bien. Esta es una antena grande que la verdad es un poco difícil de poder, este, como ustedes pueden ver, es una grandaza antena que ocupa prácticamente todo el espacio donde yo debía de estar parado. Pasa nomás. Va a pasar la princesa, la reina. Pasa, no quiere pasar. No quiere pasar por acá. La bruja, ahí sí. Tampoco, no, no, mejor no le digo nada, no vaya a desaparecer. Dime así. Listo. Pues bien, mira, vamos a utilizar una antena de 90 centímetros. Como ustedes pueden ver, le hemos puesto ahí el nombre del satélite. Y vamos a hacer como lo hemos hecho hace un momentito con el caso de la antena de 60 centímetros. Estamos utilizando el mismo TP, pero en este caso del EUTELSAT-65. ¿Por qué? Pues hemos visto porque tiene señal fuerte, ¿no? La potencia de la señal es fuerte y eso vamos a utilizar porque ahí están entre el EUTELSAT-65 y el CES-10, están prácticamente pegaditos. Para el Amazonas es prácticamente la dirección es ahí, ¿no? Ya, estamos al lado, mirando para el lado este, para donde sale el sol. En el primer video de una antena pequeña, la que me olvidé. Las frecuencias, la que yo tengo las frecuencias ahí en el decodificador, ustedes las van a buscar en el portal BSD. Entra ahí en el portal BSD y luego van a entrar a DishPonter, ya todo en Google. En DishPonter van a buscar para dónde podemos direccionar nuestra antena. Por ejemplo, yo estoy direccionando para el lado este, pero si tú estás, por ejemplo, en Ecuador o estás en Venezuela, no vas a direccionar hacia el lado este. La dirección te va a apuntarte para otro lugar, ya. Eso es muy importante. Primero es al portal BSD, donde vas a buscar las frecuencias del satélite CES-10, ¿no? Y luego a DishPonter, para dónde vas a apuntar. Luego te vas a Unleensat para ver la cobertura del satélite, si pisa la huella en tu país y el diámetro de antena que debes usar. Eso es muy importante, tómalo en cuenta. Eso no lo dije en el primer video, no lo mencioné, pero ahora sí, tómalo en cuenta que es muy importante. Pues bien, vamos. Ya, como les estaba diciendo, el Amazonas es ahí. Y por más acasito es el Star One. Y siempre, bueno, en el caso de hace un momento que hemos capturado la señal, era más acá a la izquierda, ¿verdad? Y esa es la que vamos a hacer. La lluvia está que nos va a molestar. ¿Ya? Un favorcito. No sé si le pones este, le puedes poner este, el, le puedes poner por ejemplo lo que es el, ¿cómo se llama? El volumen, el volumen, el volumen de la antena, del televisor, del televisor. Ah, el volumen, volumen, arregla del volumen. Sí, sí, sí. Volumen. Ya, hay un sonido. Ya la lluvia nos va a molestar, ¿no? Muy bien. Y ahí está, ya, 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 ya. Aquí es lo que es el, el Amazonas. Mira, y vamos buscando, mira, vamos buscando para la izquierda y ahí encontramos señal. Pero si ustedes se deben dar cuenta, así un momentito, era casi prácticamente ahí, ahí era. ¿Se han dado cuenta? Ahí. Esa era porque la antena era pequeña. Pero ahora, mira, solamente prácticamente el Amazonas, un milésimo de movimiento, ya encontró señal. Ya, y supongo que el satélite 610, que es otra frecuencia, porque este solamente nos está ayudando a capturar lo más fácil que podemos encontrar el satélite, porque de ahí un pequeño movimiento a milésimo y ya está el 610. Ya, como referencia, quiero decir este, este, mira. Y ahí hay señal, ahí hay señal, ahí hay señal. Este pierde. Ahí hay señal. Ya. Ahora, entonces, comprobado que la antena grande sí es, es muy necesario, ¿ah? Movemos para aquí, la señal está, espero que con el satélite, con el TP de lo que es el 610, quiero decir, me te ponía nervioso, la frecuencia nos ayude, ¿no? Porque hace un momento hemos capturado hasta 48, 50 y no podíamos, bajaba hasta 41, creo, 38, 39. Espero que en esta lo hacemos mejor. Así que vamos a llevar ahora, sí, y ahí está, a ver, vamos a, mírame, y el sonido, porque mira, ahí ve, el sonido, mira. Tan, 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 mira, hacemos un pequeño movimiento, ya perdió el sonido, ya capturó el señal, ve, le movemos un poco más, sí, yo te da la señal. Ahí, ya perdió. Ahí, ahí, ya vamos con este, esto es con el TP de la UTESAT, ya, vamos. Ya, muy bien. Cuidao, cuidao con el cabecita. Vamos a regular el este, ahí está, ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya. Cuidao con, está en su sala, en su sala, en su sala está, en su sala está, ya, muy bien. Vamos, este es el TP, este es el TP que nosotros queremos, ¿verdad? En este momento no tiene señal. Este es el TP que tenemos, el TP que queremos es esto. Ah, no, no, quitélo, a este lado. Esto, ¿no? Ya. Entonces, supongo que vamos a hacer un ligero movimiento y capturamos la señal. Vamos a bajar de volumen para que no moleste aquí. Ya, muy bien. Ya, ahora vamos a hacer la lluvia, así nos va a molestarnos. La lluvia nos está molestando. Ya, ¿nos están capturando el audio? Sí, ¿no? A ver. El audio, el audio. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, pues, mira, señal es bastante, ¿eh? Pero vamos a ver si... Ah, también, también, ahí un poquito, pero si lo señal sube regular, ¿no? Altito, altito, vamos a hacer, vamos a... Un momentito, un momentito, vamos a sacar esto. ¿Cuánto hay de señal ahí? No, no chequea bien. No, el de abajo o el de abajo? 64. 64, ¿no? La lluvia está que me molesta. Ya, 64. Está bien ahí, ¿no? Bien. Ahí, como pueden ver ustedes, hemos alcanzado hasta 70% de calidad de señal. Y esto quiere decir que la antena grande sí funciona. Es mejor una antena grande. A ver, vamos a... Esto ya, ¿saben? Mira, a ver. Este es el TP del 11304-34. Hace un momentito casi que por ahí no estaba, ¿no? Pero cuando lo den el movimiento, encontramos, ¿eh? Y te das cuenta, mira ahí. O sea, si tú tienes un decodificador que es en el... En este caso con el... Bajo volumen. En este caso con el CODE H265 vas a capturar los dos satélites a la vez. Este TP de la... Esta frecuencia es del satélite EUTELSAT-65. Y esto es del CES-10. ¿Ya? A ver, vamos a ir. Acá hay otra frecuencia que también es del CES-10. Pero en este momento no tiene señal. Cuando hay partidos, sí, la señal aparece. Son TPs ocasionales, como dice. Vamos a bajar el volumen. Vamos a bajar el volumen. Ya, listo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo mío? Bueno, yo sé que el video se ha hecho grande, pero no lo hemos... No lo estamos editando así por editar, porque queremos que ustedes entiendan en tiempo real cómo se captura la señal, que es un poco difícil, ¿verdad? Con la antena grande sí nos ha hecho un poco más fácil, si ustedes se han dado cuenta. Pues bien, el objetivo mío es prácticamente para que ustedes buscan este satélite. Ya lo tengan direccionado en su casa, ya ahí seguro, bien clavado, bien tornillado, bien amarrado, qué sé yo, para que en cualquier momento, un fin de semana, pues aparece un TP ocasional, algún canal ocasional, para que puedan transmitir el partido de la liga, por ejemplo, como le está diciendo Uruguaya, chilena, boliviana, peruana, argentina. De hecho, tanto con condiciones para que tú puedas introducir algunas llaves, o caso contrario, también para que tú puedas verlo en lo que es FTA, ¿no? Todos lo utilizan en BIS, ¿no? Lo utilizan en lo que es las llavecitas, en este caso de BIS, ¿no? Pues ya esa es la condición, como vuelvo a repetir, ya depende de ustedes si ya proponen algún decodificador que ustedes tienen, no es nada complicado, ¿no? Sí, por supuesto que las opciones de los decodificadores son diferentes, no es la misma, pero al final el objetivo es el mismo. Pues bien, pero los canales de FTA, como en este momento, hay un canal de FTA de este satélite, de este TP. Aquí está este TP, que acá, acá, ahí, ahí, muy bien, aquí, mira este TP. Ok, a ver, un momentito, un momentito, un momentito, si ha levantado señal. En este ha levantado señal, vamos a ver. Aquí, aquí, en el momento, este, ahí, 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 este es, este TP es de el CES-10. Ya vamos a esperar un momentito si nos levanta señal o no, vamos a ver, a ver, esperemos un poquito. Ay, nos levantó, es problema, eso tomen en cuenta, ¿ya? No es fácil que así de pa, y la señal se te aparece. Mira, en este caso, por ejemplo, mira, este es el TP de la Amazonas, la gente que conoce, ¿no? Y la gente que no conoce, pues, este es el TP de, también, del CES-10, pero mira, ahí sí lo capturó rápido. Ya vamos a ver si en este TP, vamos a buscar señal a ver que en este TP, si nos encuentra algún canal que estén enfeteados quizás alguna opción para que tú puedas introducir algunas llaves, ¿no? Pues vamos aquí. Aquí, nosotros hemos capturado ese momentito con este TP, con este TP, ¿no? Mira, ahí también demora en encontrar la señal, mira, no lo agarra rápido, ¿eh? A ver, a ver, a ver, vamos a esperar un momentito, vamos a esperar un momentito, debe capturar, ahí está, ¿viste? Y con esta frecuencia es la que nosotros hemos capturado. Aquí, por ejemplo, no hay, ¿ve? Tú vas aquí, ahí sí ve, en cambio de test del EUTELSAT-65, ojo, yo solo lo uso para referencia, ¿por qué? Porque ahí está la señal potente y nos ayuda a capturar, y de ahí a unos milésimos está el satélite CES-10. Ya, entonces vamos a hacer una búsqueda porque, por algunos TP por ahí que quizás nos abren, porque ahí tenemos introducido algunas frecuencias, vamos a ir a menú, Ahí es, esto debe estar abriendo, pero no, ya vamos al menú, este que ya lo hemos abierto con la pequeña antena, ¿verdad? Entonces vamos a entrar aquí y vamos a, el código búscalo entre mis videos, ¿ah? Ahí está el código de este, de código de tipo. Aquí vamos a ponerle así, y botón rojito, y ahí nos va a buscar, ¿ya? Nos encontró dos. Ok, lo ponemos ok. Muy bien. Ya. Ya, ahora sí vamos a salir. Vamos a salir en este caso. Ahí está. Ya, pero en este caso de aquí, de Roadtunner, no nos va a abrir. Ahí sí tendrás que introducirle alguna chave, ¿verdad? Pero aquí sí, mira, voy a acabar de terminar un partido, ¿eh? Y este... Aquí no. Vamos a ver ahí si... Ya ustedes lo buscan en... En foros, ahí... Quizás en... Comunidad FTA... Qué sé yo, ¿no? Hay foros también, como por ejemplo... También hay este... Fanpage de... En Facebook... Como... Por ejemplo, satélites FTA... O... También... Hay también este... Que son este... FTA en Sudamérica, Centroamérica... TPS Fuerte... Compartir Frecuencias... Qué sé yo, ¿no? Y tú encuentras esos... Fanpage en Facebook... O en Google mismo, ¿eh? Hay opciones donde te dan... Este... Quizás algunas facilidades... Para que tú... Qué sé yo, ¿no? Este... Ya utilizarlo con alguna... Con alguna... Con una llave, ¿no? Pues bien, ya eso es cuestión... Opción de ustedes... Lo que yo les estoy mostrando es lo que es libre... El FTA, ¿no? Como en este caso hay un canal que en este momento me evita... Y a lo demás... Pero de hecho ya... Como dice de fija... Tú... Esta antena tienes que direccionar a este satélite... Y por supuesto... Capturar y amarrarlo... Clavarlo... Entornillarlo... Qué sé yo... Para que cualquier momento que haya algún partido... Pues usted puede hacer... Muchos me han dicho... Muchos hablos... Pero bueno... Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y para las personas... Que quizás están cero en estas cosas... No saben absolutamente nada... Tratan de averiguar en mis videos... Ahí... Más o menos... Cómo les... Cómo les... Cómo pueden capturar ustedes la señal, ¿no? Lo que es simple como el Amazonas... Empecé con el mapa... Y listo ASAP... Y luego ya con otro satélite... Como en este caso... El CES-10... Y a las personas... Bueno, ojo... Esto sí es para la gente que vive por aquí... Yo vivo en Perú... Por el centro del Perú... La que estoy por acá... Por Junín... Eh... Juan Cayo... La gente que desea... La gente que quiere... Este... También puede escribirme aquí... Y... Si es posible... Podemos buscar esta señal en su casa, ¿no? En su... Pues en su casa... En su hogar, ¿no? Y direccionarlo a este satélite... Y ya pues, ¿no? Para que ustedes... Quizás en su casita... Pueden ver lo que es la Liga Peruana... En este caso la Liga Peruana, ¿no? Pero si hay un argentino... Y vive acá también... Igual... Lo capturamos... Y ya pues... Puede ver... Los partidos de la Liga Argentina... ¿No? O de otro país... Lo que es más que todo... En el centro del Perú... Y alguna persona que está lejos... Pues se puede hacer también... Algún trabajito por ahí... Por medio de alguna... Llamada... Por ejemplo... Por WhatsApp... Llamada por video... Que se yo... Y estoy para ayudarles... ¿No? Y... Cualquier cosa... Escríbeme ahí... O... No sé... Algún número... Ya pues... Yo les llamo... O... Ya vemos cómo nos podemos contactar... Eso... Para las personas que desean... Que yo les pueda ayudar... Con este caso... Con este satélite... ¿No? O con otros satélites también... Como... En el caso de lo que es el... El Amazonas... O el Spasab... Para cualquier cosa... Estamos para poder colaborar... Yo creo que estamos para ayudarnos... Entre ustedes... Ya nos comunicamos... Entre ellos... Y ya pues... Vemos cómo... Cómo... Cómo lo comunicamos... En este caso... ¿No? Pero ahí está... Para que me escriban... Y me preguntan algo... Pues bien... Creo que he hecho todo lo posible... Hasta aquí... Ya... Y este... Espero que les haya servido mi video... Que rico me mete mano acá mi esposa... Y... Si quisiéramos la cámara... Fue... Ya... Caracho... Me toca bajar mi pantalón también... Ya tranquilo... Aquí está termino... Y empezamos el otro... El otro video... Ya muy bien... Chao... 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 Cuídense mucho... Ya ahí está... Este es el Redbox... Que le digo que ahí están los canales libres... Este sí es en FTA... No necesita ninguna condición... Ninguna llave... Ni nada... ¿No? Ya... Bien... Bye bye... Cuídense mucho... Será hasta una próxima oportunidad... Bye... Comprobado... 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 Que el satélite... En este caso... El... Con la antena grande... Hay mayor señal... Vamos... Bye bye... Chao... Chao... Cuídense...